Y con ustedes, el análisis con Ernesto O'Farril Santos Con. Don Ernesto, lo escuchamos. Bien, bueno, pues empezamos con este dato del PIB. Está saliendo, de acuerdo a la INEGI, en un crecimiento del PIB al primer trimestre del 3.8. Muy por arriba del consenso de los analistas. Y bueno, pues es natural porque tienes un dato de 3.6 en enero, de crecimiento en el IGAE. Luego un 3.9 en el mes de febrero, que es lo que comentamos aquí la vez pasada. Y hay estimaciones de 3.8 por parte de INEGI y hasta de 5%, de acuerdo a nuestro indicador, Iván. Para el mes de marzo, ahorita platicamos por qué puede ser mayor al 3.8 el dato de marzo. Entonces, el promedio te está dando ahora 3.8 por ciento. Y dentro de este incremento tienes al campo creciendo al 3.1, a la industria en 2.6 y al mercado interno 4.3. Que es lo que el secretario de Hacienda manifestó recientemente en una cátedra en la UNAM. Que el crecimiento, dice, está más concentrado ahora en el mercado interno, en los servicios. El mercado interno. Bueno, pues este, este, este dato. Si lo vemos a tasa trimestral, tiene los siguientes componentes, ¿no? Un crecimiento del 1.1 por ciento en el total de la economía. Una contracción del campo a tasa trimestral del 3.2, la industria 0.7 de crecimiento y el mercado interno 1.5. La pregunta aquí es qué tan duradero puede ser este incremento. La verdad es que a nosotros nos parece que se debe principalmente al repunte de la economía norteamericana que conocimos hace poco en estos días también, creo que fue ayer, el crecimiento del PIB en Estados Unidos. Si la memoria no me falla fue del 1.6, tasa anualizada, ahí es el dato del trimestre por 4 y te da ese 1.6. O sea, es un crecimiento que está saliendo por debajo de lo que se estaba estimando en Estados Unidos. Pero de todos modos, en cuanto a creación de puestos de trabajo ha sido impresionante. Y señala que la economía, todavía en el primer trimestre, mostró signos de sobrecalentamiento. Lo cual, como ya comentamos el lunes pasado, de acuerdo a algunos indicadores, pudiera ser que para mediados del año ya no se vea tan fuerte el crecimiento económico de Estados Unidos y por lo tanto que el crecimiento de México sea menor. Déjame despedir las plataformas, por favor, Miriam, rápidamente. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Mañana en punto, bueno, no mañana, sino el lunes, que es lunes de puente. Aquí los esperamos en punto de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Perdóname, Ernesto, continuo. No, ningún problema. Bien, ahora, salió ayer el dato de la balanza comercial al mes de marzo. Muy relevante para ver realmente cuál puede ser el crecimiento del ICAE de marzo y por lo tanto el del PIB de todo el trimestre, ¿no? Aquí hay buenas noticias. En febrero habíamos visto datos negativos en las exportaciones no petroleras y ahora tenemos otra vez datos positivos y tasas bastante buenas. El total de exportación está subiendo en 3.2% a tasa anual en marzo. Se cae la exportación petrolera en 27%, pero las no petroleras, las exportaciones quitando a Pemex, están creciendo 5.5% anual. Dentro de esa, la que más relevancia tiene es la de la manufactura, ¿no? Ahí es donde está el grueso de la exportación, está creciendo al 5.3%. En total hay 53.557 millones de dólares vendidos en el mes de marzo y comprados, es decir, importaciones, tenemos 52.300 millones de crecimiento en 1.1%, inferior al 3.2% de crecimiento de las exportaciones. Y dentro de este, las importaciones de bienes de uso intermedio, que son las más relevantes, cayeron 2.3% a tasa anual, mientras que las de consumo están creciendo al 9.7%. En total tenemos un superávit de 1.168 millones de dólares en el mes de marzo. Este dato de la balanza comercial, o este conjunto de datos, es muy positivo y hace prever que no me extrañaría que el crecimiento del IGAE de marzo sea superior a la estimación preliminar que hace Inegi de 3.8% y que incluso este dato de PIB pudiera revisarse ligeramente al alza, a lo mejor al 3.9% el PIB para el primer trimestre. Bien. Ahora, el último comentario que quisiera hacer es que dentro de algunos minutitos conoceremos el índice de inflación del gasto del consumidor en Estados Unidos y es el dato más importante que toma en cuenta el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que el próximo 2 y 3 de mayo tiene su reunión calendarizada para decidir qué hacer con la política monetaria. Este dato ya está saliendo en el último mes abajo del 5%, si la memoria no va a fallar, ¿no? Pero la inflación subyacente subió de un mes a otro, del 5.5 al 5.6, en la inflación del consumidor. Vamos a ver cómo viene el core de este índice para marzo, ¿no? Si el dato sube, sobre todo el core de este índice, sería probable que la Fed incremente un cuarto de punto y que su comunicado, la semana estante, diga que va a seguir subiendo tasas y que las va a mantener altas hasta que termine de hacer el trabajo, ¿no? O sea, un comunicado muy... Restrictivo. Restrictivo o hawkish, como le dicen en inglés, ¿no? Mientras que todo lo contrario, ¿no? Si el DAT sale para abajo, incluso el core, bueno, pues entonces ahí habría probabilidades de que sí se incrementa en un cuarto de punto la tasa, pero que el comunicado diga o abra la puerta a que se va a hacer una pausa, es decir, que estaríamos acercándonos a la tasa terminal, que estaría ubicándose en 5.25 en Estados Unidos. Y esto combinado con buenos datos de inflación en México, también nos abriría la puerta para que el Banco de México haga una pausa o que también incremente un cuarto de punto, pero que su comunicado abra la puerta también para hacer una pausa y entonces en ambos casos estaríamos llegando a la tasa terminal. Por eso será muy relevante este dato de inflación del gasto del consumidor que tendremos ahora. Tienes muchos saludos. ¿Lo puedes dar rápido, Miriam? Con todo gusto. Tienes saludos, Ernesto. Buenos días. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias, Ernesto. Bien, dice Manuel Licea que te manda muchos saludos desde Ciudad Juárez. Igualmente, Manuel. También por acá Adolfo Villegas te manda saludos. Adolfito, un abrazo. Bueno, siempre te saluda también por aquí. Fernando Cosbrey desde Zapopan dice que te manda saludos bursamétricos. Igualmente, Fernando. Y yo la felicitación por esa, esa, esta, ¿cómo se llama? Guayaber está de no te entumas, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Te lo voy a obsequiar. No me quede, no voy a entrar. Está grande, ¿no? No sé, José, muchas gracias, Ernesto. Te agradezco mucho. Que te pasen un excelente fin de semana. Excelente fin de semana igualmente a todos. Muchas gracias. Después de una pausa, vamos. Gracias.